bolivia país situado en la región central occidental de américa del sur un lugar tranquilo y poco poblado perfecto para los visitantes alienígenas acompáñanos para conocer que se esconden los elevados ponientes del antiplano boliviano desde la presencia de misteriosas civilizaciones anteriores al gran imperio inca hasta enigmáticos avistamientos ovnis en la actualidad la madre mira estoy afuera de la casa de mis primos y está pasando esta cosa estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres bolivia número 1 presencia alienígena en tiahuanaco iniciamos nuestro recorrido en el antiguo pueblo de tiahuanaco ubicado en el antiplano boliviano a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar a pocos kilómetros del lago titicaca se encuentra un complejo de templos que son la prueba fehaciente de que hace mucho tiempo existió una avanzada civilización anterior a la inca de la cual sólo quedan ruinas en el lugar se encuentra una serie de complejos y templos que según algunos expertos datan de hace más de 3000 años hecho con piedra de arenisca a base de andesita estas estructuras rocosas llaman la atención de la comunidad científica debido a sus perfectos cortes figuras misteriosas y gigantescas rocas que conforman el complejo que ahora está en ruinas según la teoría de los antiguos astronautas una civilización se asentó en el pequeño poblado de tiahuanaco pero en algún punto de la historia decidieron abandonar el lugar las evidencias denotan que hubo un fuerte cataclismo o un accidente natural hay muchas cosas que son inexplicables por ejemplo las construcciones que ellos tienen están hechas con piedras que son muy grandes y más o menos unos 40 kilómetros a la redonda no hay canteras donde podamos encontrar ese tipo de piedras tan grande una de las construcciones que intrigan a los arqueólogos es el monolito llamado la puerta del sol una estructura rocosa perfectamente tallada de unos tres metros de alto y 10 toneladas de peso superpuesta en dirección hacia el oeste y alineada astronómicamente con los cambios del calendario celeste como pudo una civilización tan antigua tener ese tipo de conocimiento sobre las estrellas un friso que nadie sabe lo que es pero que parece algo más que un simplador por eso he citado la imaginación de tantos y tantos investigadores una de las ideas más extendidas desde un punto de vista de la tecnología no convencional es que ese friso de la puerta del sol es un calendario pero no un calendario convencional para algunos investigadores este calendario hablaría de cosas extrañísimas de periodos en los que el hombre no existía o de civilizaciones venidas de otro planeta por ejemplo que es basándose en las teorías de orbia orbia si ustedes recuerdan influyó mucho en el tercer rey él era una especie de científico arqueólogo que hablaba de que la tierra era hueca que hablaba de una teoría de varias lunas consecutivas que se fueron precipitando sobre nuestro planeta teorías muy sugestivas y que influyeron bastante en el pensamiento en la cultura de aquella época pues bien quise extendiendo las teorías de orbia dice que este friso de la puerta del sol es un calendario absolutamente exacto basado en datos científicos rigurosos pero que refleja la situación astronómica en la que estaría inmersa la tierra en una época muy remonta presumiendo según quise y orbia el calendario de la puerta del sol sería un calendario de la época terciaria hace millones de años algo absolutamente absurdo pero que es curioso si lo relacionamos con otro otras piedras que igualmente son absurdas las piedras de ica que también hablan de cultura de una civilización que existió hace millones de años todos son especulaciones también muy peregrina o muy poco creíble o muy difícil al menos de admitir desde un punto de vista racional es la teoría de los rusos de Kiko y Kazanjev que hablan del friso de la puerta del sol como de un calendario pero no teniendo en cuenta los tiempos de rotación y estaciones de la tierra sino teniendo en cuenta estas características en venus como si el calendario de la puerta del sol hubiera estado influido por una cultura procedente de venus o al estar hecho en memoria de seres que vinieron de venus se trató de plasmar ahí en ese calendario una especie de homenaje hacia ellos la respuesta para algunos científicos es simple se trataba de viajeros espaciales más misteriosa es la figura tallada en el centro del monolito una figura humanoide de cabeza grande ojos pronunciados y con una especie de rayos sobresaliendo de su cráneo expertos como erich von daniken que están seguros de que ese complejo no pudo ser hecho por la mano del hombre antiguo otros lugares como la pirámide de aca pana o el templo de khalasasaya muestran que no sólo se trató de una civilización rudimentaria aunque el origen de esa cultura sigue siendo un enigma sin resolver está claro que poseían avanzados conocimientos tecnológicos una pista es la presencia de figuras de forma humanoide que están presentes en todo el complejo los rostros tallados de khalasasaya el gigantesco monolito de ponce el monolito del fraile y el rostro alienígena tallado en la puerta del sol es una prueba de que los visitantes de otros mundos tuvieron contacto con nuestros ancestros número 2 el enigma del templo de pumapunku continuamos nuestro recorrido mirando el sitio de mayor misterio dentro de la localidad de tiahuanaco un enigmático lugar que ha sido desde su descubrimiento objeto de investigación por arqueólogos y científicos lo que intriga a la comunidad científica son los monumentos megalíticos hechos de roca que no tienen explicación alguna para los expertos el lugar más debatido es el complejo de pumapunku que en lengua aymara significa el templo del puma allí se encuentran las ruinas de una avanzada civilización antigua así lo demuestran los grandes bloques cortados con una precisión milimétrica que según el análisis científico no pudieron ser cortados con herramientas arcaicas existen en particular una serie de colosales rocas en forma de h que tienen una similitud y simetría tan perfecta que sólo pudieron haber sido creados por obra de seres de otros mundos así lo creen los teóricos georgio zucalos un famoso escritor y ufólogo que ha investigado las evidencias arqueólogas de pumapunku y sugiere que es imposible que una civilización tan antigua haya podido crear semejante templo y que además la precisión con la que fueron hechas nos da indicios para afirmar que son obra de extraterrestres las pruebas convencionales dicen que estas estructuras fueron creadas hace 1400 años pero en 1945 el investigador austriaco arthur posnanky postuló que las ruinas de pumapunku fueron construidas hace más de 17 mil años lo que desconcierta a los expertos es cómo pudo una sociedad tan antigua tener conocimientos tan sofisticados en geometría astronomía y arquitectura cuando ni siquiera conocían la rueda como pudieron mover rocas de 8 metros de largo y 130 toneladas de peso sin ningún tipo de tecnología o conocimiento moderno teniendo en cuenta que la cantera más cercana está a 10 kilómetros de distancia hay muchas interrogantes que giran en torno a pumapunku pero para qué se hizo y sobre todo quién lo hizo muchos arqueólogos creen que estas misteriosas rocas son vestigios de algún tipo de tecnología alienígena debido a la perfección con la que muchas rocas engranan entre sí además los orificios en ellas hacen pensar que todo es parte de un sistema mecánico de origen desconocido quizás fuera de este mundo algunas de estas interrogantes fueron despejadas analizando químicamente las megalíticas rocas de pumapunku y comparándolas con las canteras de la zona en 2018 un equipo de científicos del instituto geopolímer de saint-quintín concluyó que las rocas eran de origen artificial este tipo de roca compuesta de arenisca roja y andesita la cual es un geopolímero basado en moléculas de carbono no se encuentra naturalmente en la zona ya que el carbono no está presente en la roca sedimentaria de las canteras de la región esta prueba también revela que las rocas están hechas de una forma similar al cemento estos recientes descubrimientos sólo han aumentado la teoría de que seres de otro planeta visitaron y erigieron hace miles de años la antigua ciudad en tiahuanaco pero de ser así porque se fueron y a dónde la respuesta sigue siendo un completo misterio número 3 el enigma de los grabados del río bení es tiahuanaco la única evidencia en bolivia de visitantes de otro planeta para descubrirlo debemos dirigirnos hacia el norte del país exactamente en el río bení perteneciente a la parte boliviana de la cuenca del amazonas cerca de la desembocadura del río se encontraron una serie de petroglifos y tallados rupestres que datan de hace miles de años atrás la primera evidencia de estos petroglifos se encuentra evidenciada en el siglo 19 cuando se realizaron las primeras investigaciones para documentar la densa y misteriosa amazonia boliviana en 1841 el investigador josé agustín palacios hace mención de la existencia de petroglifos sobre los peñascos en el río mamoré desembocadura del río bení mencionando a su vez la misma serie de imágenes sobre el río abuna lo que llama la atención de los arqueólogos y científicos son las extrañas figuras encontradas sobre las rocas del río animales de forma humanoide humanos con cuerpos de mono y peculiares inscripciones que tienen un nivel de complejidad que desconcierta a los expertos y es que según muchos arqueólogos y ufólogos lo que se halla en el río bení es una prueba de cómo los antiguos pueblos mantenían contacto con seres de otros planetas la iconografía del lugar no tiene origen en ninguna etnia conocida hasta la fecha además se han encontrado figuras espirituales y círculos concéntricos que no parecen ser hechos por el hombre por lo menos así piensan arqueólogos que visitan y estudian la zona es difícil detallar en qué época se hicieron lo que sí es claro es que los grabados representan momentos de una cultura perdida uno de los petroglifos más vistos es en el que aparecen rostros de características humanoides personas de cabeza alargada y ojos grandes que hacen pensar que los nativos tallaban los rostros de seres alienígenas estos rostros y extrañas figuras geométricas se repiten en muchos lugares del río así como en una en particular que despierta la curiosidad de todos los expertos se trata de una especie de lagarto con una corona en la cabeza que parece entregar un objeto o artefacto a las manos de un hombre con piernas de sapo es sólo una de las decenas de petroglifos que muestran a seres en forma humanoide haciendo contacto con platillos y círculos a su alrededor tú qué opinas sobre el arte rupestre de río beni déjanoslo saber en los comentarios número 4 los misterios de la isla del sol el origen para finalizar la parte arqueológica y antigua viajamos a la región del antiplano boliviano situada en el lago titicaca municipio de copacabana yace la isla del sol un lugar sagrado y venerado para la cultura local ya que según el mito es la cuna del gran imperio inca lo que no tiene sentido para la comunidad científica es que los descendientes de la cultura y lugareños de la zona afirman que han recibido ayuda extraterrestre desde el principio y que fue gracias a estos seres celestiales que los primeros pobladores aprendieron sobre técnicas de construcción astronomía astrología y matemáticas es innegable el notable conocimiento que tuvieron las culturas prehispánicas como la de tiahuanaco según la leyenda local los seres celestes concibieron a los primeros pobladores manco capac y mama uc yu salieron de las aguas con la orden de fundar el imperio inca por tanto la isla del sol es el lugar de origen del gran imperio los pobladores aseguran que otros seres distintos a los hombres comunes aparecieron con sus naves y les entregaron conocimientos a estos seres los llaman los grandes sabios y se cree que fue gracias a la ayuda de estos extranjeros que se erigió la civilización inca los primeros incas salieron del lago titicaca alrededor del parte norte de la isla es donde que se ha abierto una puerta grande con cuatro puertas y con cuatro ventanas pequeñas es donde que salieron cuatro parejas de tres parejas no se conoce señores de una pareja si se preguntarán quienes eran esas parejas esas parejas eran el manco capac y la mama ocla los estatuas que hemos observado ahí abajo después de salir de esa puerta salieron con una barra de oro con una barrilla de oro que actualmente ellos iban viajando alrededor del lago titicaca donde ellos llegaron es a cusco donde que se ha caído la barra de oro es a cusco donde que se ha fundado la cultura inca del imperio incaico por eso mucho como india en acá no hablamos mucho de inca más hablamos de la cultura tiahuanaco quienes son los tiahuanacotas somos los aymaras los que habitamos actualmente en la isla del sol lo más fascinante es que los pobladores aseguran que estos seres conocen los secretos del tiempo y la materia siendo capaces de materializarse y desmaterializarse a voluntad propia pues en ese lugar existe una energía la energía mística y vital la energía creadora del mundo lo que mantiene alerta a los científicos es que los pobladores actuales afirman sentir la presencia de seres extraterrestres en la zona tal como cuenta javier mendoza un isleño de la comuna se siente la energía pasan cosas inexplicables ver luces de noche ver en el lago cosas que se mueven ver fuego que arde en algún lugar de repente aparece y luego se pierde comentarios como el de javier abundan en toda la isla crees que seres de otros mundos sigan visitando la isla del sol número 5 contacto por extraterrestres la historia de mostajo maestens tal como los sitios arqueológicos lo indican bolivia es un lugar con amplio espectro alienígena sin embargo los avistamientos no solo se encuentran en las ruinas antiguas sino en todo el territorio y la mejor historia para ilustrar este hecho es el relato de luis fernando mostajo maestens un empresario y escritor que se ha convertido en uno de los contactados por extraterrestres más conocidos en latinoamérica luis cuenta que su primera experiencia con ovnis fue en 1977 cuando tenía 13 años de edad recibiendo el contacto telepático de seres de otros mundos estos individuos le ordenaron que se dirigiera junto a su madre y 17 personas más a la región de chuchuco en perú para un encuentro programado lo que presenció aquel día le cambiaría la vida para siempre en el lugar observaron un ovni que sobrevolaba a una distancia de 2000 metros descendiendo frente a ellos en forma de tubo fluorescente enseguida se presentaron unos seres que según luis son de apariencia nórdica y miren cerca de 1 metro 80 les hablaron por telepatía presentándose como la confederación de mundos entre todas las cosas fascinantes que les dijeron a los 19 privilegiados es que hacen vida en el planeta desde hace mucho tiempo y que su objetivo aquí es despertar conciencia en la humanidad luis afirma que ha tenido desde entonces más de 5 contactos programados con estos seres alienígenas además de asegurar que se hacen llamar los maestros de la hermandad blanca y que han puesto ante él una serie de herramientas con forma de cristal lumínico que les permite materializarse y teletransportarse interdimensionalmente entonces estamos solos en el universo son realmente seres galácticos provenientes de venus y alfa centauri maertens describe su alimentación y su desarrollo que les permite prescindir de las necesidades animales incluso ingiriendo un líquido luminescente que les da energía de momento louis sigue compartiendo sus experiencias con estos seres extraterrestres e impartiendo conferencias sobre sus conocimientos adquiridos será verídico el caso de este señor no podemos asegurar nada pero seguramente algunos dirán que posiblemente sean demonios pero de ser así no solo confirma que se está comunicando con seres de otro mundo tú que crees número 6 el ovni de tarija será el comunicarse la única intención de los seres extraterrestres un año después del primer contacto de maertens ocurrió un acontecimiento que paralizo la prensa boliviana la tarde del 6 de mayo de 1978 se escuchó un gran estruendo en tarija zona fronteriza entre argentina y bolivia segundos después ocurrió un sismo que se sintió a más de 60 kilómetros a la redonda enseguida se movilizó la prensa y el ejército nacional al lugar de los hechos algo que provenía del espacio se había precipitado con gran violencia sobre el cerro saire lo inquietante de todo es que este evento ocurrió a plena luz del día por tanto muchas personas presenciaron el hecho como el testigo juan hurtado que declaró para un periódico local que un objeto metálico muy extraño pasó silbando sobre sus cabezas a unos escasos 90 metros de altura este objeto tenía forma cilíndrica brillante y poseía una cúpula cónica otros testigos como víctor ortega la enfermera teresa ayerbe y el cabo de la guardia nacional boliviana natalio farfán narran los mismos hechos un objeto cilíndrico pasó sobre nuestras cabezas haciendo un fuerte sonido y despidiendo fuego y un humo azul hasta que chocó sobre el cerro explotando y haciendo temblar el suceso acaparó la atención de todo el país y los periódicos sacaron titulares sobre la presencia de ovnis en la zona según palabras del geólogo américo centeno uno de los tigar el hecho declaró que sobrevolaron la zona del impacto en helicópteros del gobierno y pudieron divisar un objeto metálico de forma cilíndrica en lo profundo del denso bosque pero debido al peligro de la radiación no se acercaron hasta tener el equipo de protección necesario a los dos días se apersonó un helicóptero c-130 hércules del gobierno norteamericano con expertos y científicos de la nasa fue entonces cuando por órdenes del gobierno boliviano se les concedió el privilegio de investigar el caso y que según declaraciones de algunos testigos militares después de horas recopilaron decenas de cajas selladas que montaron en su helicóptero sin decir ni una sola palabra además de llevarse un gran cuerpo sellado que tuvieron que cargar entre seis personas luego se montaron en su aeronave y despegaron desde ese momento el hecho fue desestimado por todos y nunca se supo nada sobre lo que se había estrellado esa tarde en el cerro el saire con el tiempo todos los testigos fueron ignorados y el suceso perdió fuerza hasta quedar en el completo olvido crees que el gobierno de los eeuu escondió información sobre la presencia alienígena en bolivia dínoslo en los comentarios número 7 los objetos luminosos de guarayos de la misma forma que el gobierno se abstuvo de dar mayor información en el caso anterior considerado el roswell de bolivia sucedió en la provincia de guarayos ubicado en el departamento de santa cruz donde se suscitó en 2014 un avistamiento masivo de ovnis sobrevolando los ranchos de los ganaderos locales noticia que fue difundida por varios medios de comunicación que se hicieron eco de lo ocurrido y decidieron transmitir en vivo estos avistamientos en la zona y es que según palabras del ganadero freddy rodríguez estos avistamientos ocurren con frecuencia casi todas las noches los objetos luminosos pasan sobrevolando sus propiedades muy cerca del suelo el ganadero afirmó que en una ocasión le disparó con su escopeta a uno de estos objetos de forma ovalada pero la bala no le hizo ningún daño a raíz de las declaraciones de varios ganaderos curiosos han acudido en compañía de la prensa y la televisión deseando ver con sus propios ojos estas naves luminosas no identificadas para sorpresa de todos los presentes se han visto y filmado varios objetos que sobrevuelan durante la noche y pasan muy cerca de los ranchos en las grabaciones se nota que esas naves tienen forma cilíndrica u ovalada y que no parecen hechas por el hombre bien que lo que sucede si efectivamente yo fui con el equipo de tele mundo la cadena internacional e hicimos una investigación de campo o sea en otras palabras pernoctamos pasamos la noche para evidenciar si efectivamente hubo o no hubo este tipo de objetos en el cielo o existen entonces pasamos la noche ahí y fuimos al lugar de ahí donde está la hacienda de este señor y eso llegamos a un lugar descampado y aproximadamente a las diez y media de la noche empezaron a ocurrir cierto tipo de eventos y hay unas imágenes ahí que no sé si lo tendrán pero era como así como como mis dedos pero dos luces juntas en ese mismo lugar pero ya unos puede ser un kilómetro dos kilómetros más o menos vimos esto es lo más interesante se vieron como criaturas parecerá chistoso y tal vez increíble aquello porque nosotros los periodistas yo y los trabajadores estaban ahí de este señor y este señor que estaba manejando el vehículo vimos a lo lejos como criaturas moviéndose como si fuera una linterna pero la luz que emitía era azul también pero reflejaba primero un lugar avanzaban digamos a la distancia unos buenos metros apagaban y se movían de vuelta apagaban se movían de vuelta a pesar de todas las pruebas y grabaciones que se han presentado aún no hay explicación alguna por parte del gobierno Freddy sólo es uno de los varios ganaderos que están siendo perjudicados por la presencia de estas naves extraterrestres al decir que causan pánico en el ganado y son responsables de la pérdida de vacas extraviadas en la actualidad aún se discute sobre qué eran esos objetos voladores y qué buscaban en la zona número 8 los avistamientos de chochís guarayos no es la única zona preocupada por la alta actividad ovni a ella se le une chochís una localidad bastante tranquila de apenas poco más de 600 habitantes ubicada en el municipio robore en la provincia de chiquitos este apacible lugar ha sido el epicentro de avistamientos ovnis en la región cuando hablamos de ovnis es un tema que siempre la curiosidad humana se aviva cuando recibimos este tipo de información según los lugareños todos los días ocurren fenómenos inexplicables a cualquier hora del día luces incandescentes extraños objetos voladores luminosos y esferas que sobrevuelan a gran velocidad son parte de las declaraciones de los pobladores de chochís algunos dicen ser escépticos en el asunto pero la gran mayoría no sabe cómo explicar las cosas que han visto de primera mano está el caso de franklin rivero un vecino de la localidad que ha fotografiado con su celular estos objetos cuando pasan sobre los cerros a plena luz del día afirma que da crédito a los rumores el lugar está infestado de actividad ovni y es que los testimonios caen por decenas diariamente se ven objetos voladores y hay quienes dicen haber visto a estos seres extraterrestres en persona se tomó algunas imágenes con vista al cerro y es así que bueno en las imágenes se vieron algunas luces raras extrañas que de alguna manera fueron ascendiendo en la parte del cerro hacia el cielo tal es el caso de roberto rivero otro vecino del pueblo que asegura tuvo un contacto con estos seres en su declaración cuenta que una noche se dispuso a ver las estrellas fuera de su casa cuando de pronto observó a un ser de más o menos metro y medio parado detrás de una de sus plantas a escasos metros de él este ser era de aspecto liso cara alargada ojos grandes como si enfocarlo con la linterna detalló al extraterrestre que lo desafío con su expresión corporal pero un día de invierno entonces yo para de las luces para de las luces y todo quedó oscuro entonces yo estaba mirando unas luces que estaban por allá por el fondo ya y interesado en esas luces yo encendía mi linterna estaba parado en una piedra de allá encendía mi linterna viendo viendo así y cuando hice un giro de la reja hacia un poquito ahí de la de la de las plantas al ladito de mi reja cuando veo un ser de un metro metro y veinte un metro y medio color verde chiquitito bueno este ser era impresionante en cara larga ojos grandes negros parece que tenía unos lentes parecía que tenía un traje verde bien al cuerpo yo le enfoqué digamos en la cara y él o sea cuando yo lo vi no podía creer lo que estaba mirando mi cerebro pensó en qué hacer en escapar tirarle la linterna o huir qué sé yo no entonces me dio la idea de que que como si yo no lo hubiera visto al ser agarré y giré me linterna y me fui caminando por por ahí por el corredor hasta allá hasta lo último luego ahí pensé que lo que había visto era mentira así que otra vez volví 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 y en el mismo lugar así haciéndome el desentendido lo enfoqué y ahí estaba ahí estaba él con tres deditos así mirándome con una mirada bien imponente fija no me tenía miedo no sabía que me tenía miedo como diciendo bueno aquí estoy que va a hacer que va a ser esperando de su reacción esperando mi reacción porque yo lo miré y él se veía tan seguro de sí mismo bien fuerte digamos aunque ese era un ser chiquitito un metro y medio yo de casi dos metros le tuve miedo la criatura no dijo nada era evidente que no le temía y tras mirarse fijamente durante un minuto el hombre comenzó a retroceder presa del pánico para encerrarse en su cuarto al pasar de los meses aún le aterraba recordar el encuentro desde hace años se encuentra presencia militar investigando la zona pero hasta la fecha no existe alguna evidencia concluyente número 9 el descenso de una criatura extraterrestre la coincidencia en las descripciones de seres alienígenas de un lugar a otro varía poco hecho o casualidad es difícil afirmar pero lo que sí es cierto es que una criatura muy parecida a la descrita por roberto rivero en chochis apareció el 20 de abril del 2021 en el barrio monteagudo en santa cruz de la sierra los pobladores vivieron momentos de angustia y pánico colectivo cuando en horas de la noche se sintió un fuerte estallido momentos antes del impacto algunos vecinos fueron testigos de cómo un objeto luminoso que echaba fuego se acercaba a gran velocidad luego del estruendo los vecinos afirmaron que un ser extraterrestre de apariencia similar al chupacabras deambulaba por las calles los testigos aseguraron que tenía forma como de un perro grande con púas piel gris ojos grandes y solo tres dedos en sus manos los habitantes cayeron presa del temor colectivo y decidieron encerrarse en sus casas por miedo a encontrarse con la criatura alienígena sin embargo para alivio de la comunidad la criatura desapareció esa misma noche y muchos vecinos atestiguaron como un objeto luminoso se elevó en el cielo para luego desvanecerse en la noche anoche se escuchó como un trueno ya como estilo rayo tenemos un ruido medio raro y ya fue que salimos fuera los gritos de los muchachos ya cuando ya estaba acá de la separación y la gente empezó a juntarse a ver de sorprendido de que era porque luego del avistamiento los vecinos se dirigieron al lugar de donde se produjo el estallido pero solo se encontraron con varias marcas de círculos en el pasto para el ufólogo javier aliaga las evidencias de que hubo presencia alienígena en monte agudo son claras y consistentes e invitó a la comunidad científica a investigar lo sucedido por su parte algunos medios de comunicación y el gobierno dijeron que se trató de un hecho de histeria colectiva cuál es tu opinión al respecto tengo que recordarte que si deseas saber más sobre estos temas puedes unirte a nosotros por tan solo un dólar mensual es muy sencillo tan solo vas al botón que dice unirse colocas tus datos de facturación y listo no te preocupes por la seguridad de tus datos ya que google dueño de youtube se encargará de gestionar este pago nosotros no tenemos nada que ver en esa parte por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo que es totalmente seguro felicidades ahora eres un investigador gs y a disfrutar de tus beneficios número 10 los ovnis del campamento uyuni en la actualidad el fenómeno ovni está lejos de llegar a su fin durante una madrugada del mes de marzo del 2021 los trabajadores del servicio departamental de camiones de potosí se encontraban acampando cerca del salar de uyuni el mayor desierto de sal continuo del mundo el reloj marcaba la 1 am cuando divisan en el cielo nocturno tres objetos de colores brillantes que giraban alrededor del salar todos los trabajadores se quedaron atónitos al presenciar de primera mano el hecho fantástico si en el salar de uyuni te estoy hablando de hace unas tres semanas atrás cuando se vio un objeto y fue nombrado por la gente de la empresa minera privada sedeca y esta empresa pues los que se encargan de la vigilancia salieron a eso de la una de la madrugada y vieron este objeto bueno eran tres después y lo grabaron ya al ver este objeto les parecía extraño que no hacía ningún tipo de ruido estaba girando en su propio eje y parecían físicos por lo que cuentan y emitían una serie de luces al al moverse ahí está hace un rato estaba más o menos a esta altura aquí arriba de este edificio se ha movido lentamente hacia acá juan david de 41 años de edad es uno de los trabajadores que grabó y atestiguó el suceso de esa noche comenta estos objetos giraban con luces de colores rojo azul y verde eran tres y la más notable era la del medio añadió que tiene más de 20 años trabajando para el departamento de caminos de potosí y es la primera vez que ve algo parecido los trabajadores observaron los platillos durante unos 30 minutos para luego entrar en sus carpas y compartir los vídeos en sus redes sociales no es la primera vez que se avistan objetos